Con la finalidad de fortalecer las actividades agropecuarias en el municipio de Mujica y con el propósito de aprovechar el potencial productivo de esta municipalidad, así como las condiciones de comunicación y posición geográfica de la localidad, se llevó a cabo la segunda sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, misma que estuvo encabezada por el Secretario Técnico del Organismo, Liborio Carrillo Almazán y la Síndico Municipal Teresa Bustos Valencia. Cabe mencionar que en esta ocasión se trataron temas referentes a los programas de insumos y apoyos al campo de los programas de invernadero por parte de Bionat, presentación del proyecto ejecutivo de la extracción de jugo de toronja, asimismo lo referente a la iniciativa de la Feria de la Toronja y los avances del programa de control del HLV en esta municipalidad. Aquí mismo se hizo amplia referencia de los asuntos contemplados en el orden del día y se dio a conocer la importancia que tiene el contar con suelos fortificados y de los beneficios que genera la agricultura orgánica y el paulatino cambio de agroquímicos en los diferentes cultivos de la localidad. Finalmente se puso en la mesa la iniciativa para la institucionalización de la segunda Feria de la Toronja en el municipio de Mújica para este año 2012 y se informó de los avances alcanzados durante el desarrollo de la campaña de control y combate del HLV, mejor conocido como Dragón Amarillo. Reportó para el Regional Digital Luis Antonio Ramos Arredondo.